Ya te la sabes, sin detalles, y en directo pa' las calles Lo que hoy sale de mi voz, atacando el micrófono Mis ojos nunca lo han visto, pero se corre el rumor De un lugar dentro de la capital, en México, Distrito Federal Donde la impunidad, si no se compra, se arrebata Donde el que mata, canta, pero sigo siendo el rey Y el que se peina, marcha, como en toda calle leche Checaway, allí los empresarios no traen saco ni corbata Los discos piratas se venden por millones Y mis malandros rifan en oscuros callejones Ellos oyen mis canciones antes de que salga el disco Como ven, en exclusiva para el barrio de Tepito Al Chile ni me aguito, yo sé cómo está el pedo Nadie puede tapar el sol con un solo dedo Chancy López Obrador, jala para el mero mero Junto con los de la chota, contadores y banqueros Porque los que me conocen saben que desde los dos he sido un guardia A mí nadie me cuenta lo que es la vida en el barrio Yo sé que sabe el penal y la traición de un hermano Ya estando encerrado se ve quién es tu carnal Esta rima es dedicada pa' los compas de verdad Si me fuiste a visitar, sabes que estás incluido Y el güey que me dio volteo en este chaque no lo olvido Parecido a Jorge y Chepo, al Chile que lo he vivido Con respeto pa' Tepito, como lo vivo lo tiro Decidido a superarse, llega el pomel con el cántel Preferible que les cante, que en la calle los asalte Que no huachas en el verso, mi lenguaje de maleante Hermanos, traiciones, pericos, fogones Perros, malandros y calles de honores En este lugar nada es ciencia ficción Simplemente todo es un don de Dios Tepito, barrio de barrios, cuidado Ay, los errores te salen muy caros El que la hace la tiene que pagar Apenas cuentas claras pa' que dure la amistad El respeto se gana Pero no te garantiza que despiertes el día de mañana Y no crean que esto es un mito Todo es real, todo es hecho en Tepito Los que ferias, feria Los que ferias, pepe a los cabrón Los que ferias, feria Los que ferias, marco Malote Los que ferias, porque cualquier Corrito de barrio quiere llegar a ser Pepe a los cabrón Los que ferias, feria Malote Feria Los que ferias, pepe a los cabrón 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 Gracias.